¿Cuánto dinero se movía en Cuba antes de 1959? ¿Quién o quiénes poseían la mayor parte de la riqueza? ¿Quiénes controlaban el billete en Cuba? Si quieres saberlo, quédate en este video. Para nadie es un secreto que Cuba antes de 1959 era uno de los países más prósperos y desarrollados de América Latina y el número 37 a nivel mundial. Una prueba de ello son los monumentos y infraestructuras que heredamos de aquella época, tales como el Capitolio, el Palacio Presidencial, el Túnel de la Bahía de La Habana, el Túnel de Línea, la Plaza Cívica, claro, se llama Plaza de la Revolución, el Teatro Nacional, entre otros muchos. Y un dólar era equivalente a un peso cubano. Actualmente está a 250 por uno, algo bastante loco. Por la década de 1950, en Cuba había muchas personas ricas y millonarias. Hoy vamos a conocer individualmente quiénes fueron los que integraron la élite del poder de la sociedad cubana del periodo republicano. Vamos a estar hablando de las 5 personas que tenían las fortunas más grandes de Cuba antes de 1959, algo que seguramente no sabías. Primeramente, vamos a dejar claro que en Cuba antes de 1959 habían 550 multimillonarios, de los cuales 67 eran españoles, 29 estadounidenses, otros 29 de nacionalidades diferentes y 426 eran de nacionalidad cubana. Los empresarios cubanos controlaban el 80% de la riqueza y los recursos del país. El país lo controlaban cubanos, no empresas extranjeras, como erróneamente se ha dicho. Los más del 60% de ellos nacieron pobres, no eran fortunas hereditarias. O sea, la construyeron ellos mismos con su trabajo y esfuerzo. Vamos a empezar por el número 5. Emilio Falla Bonet. Este hombre era contador público de profesión. Fue propietario de 13 centrales, azucareros, una fábrica de tablas, dos bancos, una papelera, una destilería, dos herrerías. Su capital era ser de hasta 125 millones de pesos cubanos, que en esa época eran 125 millones de dólares. Actualmente, por la inflación y la devaluación del dólar, sería 1 billón 245 millones 745 mil dólares. O sea, el que menos tenía del top 5, tenía más de un billón de dólares, para que tengan idea de la riqueza que había en Cuba. Fíjense si tenía dinero, que por la edad por los años 30, la joven Cuba encabezada por Antonio Guiteras lo secuestró y exigió un rescate de 600 mil dólares que fueron pagados al cash. El número 4 se llama José Arechábala. Al día de hoy desconocido por haber sido propietario de la Habana Club, además tenía una empresa llamada Arechábala S.A., que tenía fábrica de confituras, levaduras, sirope, almacenes de azúcar, una terminal marítima, la refinería más grande del país, la destilería más importante y una fábrica de licores en Cárdenas. También su fábrica producía aguardiente, crema, coñac y ginebra, bajo la marca Arechábala. Adicionalmente era representante de Cuba para muchas marcas de bebidas extranjeras, tales como Chivarreal. Su capital ascendía a 130 millones de pesos. Actualmente sería 1 billón 399 millones 575 mil dólares, una suma sumamente alta. Él era la cuarta persona que más tenía dinero en Cuba. Vamos para la número 3. En el top 3 nos encontramos a José María Bosch Lamargué. Fue muy famoso por haber sido uno de los principales ejecutivos al frente de la firma Bacardí. Poseía la mayor parte de las acciones en el antiguo hotel Rancho Club y de la compañía de finanzas de la petrolera Transcuba S.A. También tenía un porciento de la corporación intercontinental de hoteles S.A. y era el dueño del club privado La Torre, ubicado en el edificio Forza. Su capital se estimaba en 140 millones de pesos, que actualmente sería 1 billón 507 mil millones de dólares, una suma muy, muy considerable. Vamos para el número 2. La segunda persona más rica de Cuba era la persona más destacada de la burguesía de Cuba en los años 50. Se llamaba Julio Lobo Orapía. Nacido en Venezuela en el seno de una familia de origen judío, ingeniero agrónomo de profesión. Contaba con una fortuna personal de 85 millones de dólares y en sus activos tenía más de 100 millones de dólares. Julio Lobo era el principal empresario y corredor azucarero a nivel mundial. O sea, a nivel mundial. Un cubano era el principal corredor azucarero a nivel mundial. Para que tengan una idea, tenía 12 centrales azucareros y contaba con el 25% de las acciones de la West Indies Sugar Company, una prestigiosa firma norteamericana. También era el presidente de la Galva Lobo Trading Company, la mayor corredora de azúcar del mercado internacional, entre otras muchas más propiedades. El empresario cubano venezolano Julio Lobo no solo tenía mucho dinero, sino que también tenía una de las mayores colecciones de arte a nivel mundial, con cuadros de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Goya y otros célebres del mundo de las artes. También tenía la colección más grande de ojeros personales de Napoleón Bonaparte. Las mismas se conservan hasta el sol de hoy en el Museo Napoleónico que está al frente de la Universidad de La Habana. En 1959 la revolución triunfó y Ernesto Che Guevara le propuso que dirigiera la industria a su carrera de Cuba a cambio de quedarse con la mansión donde vivía y el central Tinguaro, que era su preferido. Todas las demás propiedades pasarían a manos de la revolución. De la noche a la mañana lo perdió todo y partió hacia Estados Unidos en un viaje sin regreso. Su patrimonio se estimaba por encima de los 200 millones de dólares, que actualmente serían nada más y nada menos que la cifra de 2.153.000 millones de dólares, una suma bastante alta. Ahora damos para la fortuna más grande de Cuba que nada más y nada menos pertenecía a Fulgencio, Batista y Sardíbal. La historia de Batista es bastante interesante ya que de todos estos millonarios fue el que peor la pasó y el que más pobre era. Originalmente nacen vanes en un bohío y queda huérfano a muy temprana edad por lo que estuvo más de 10 años viviendo en la calle y trabajando de liniero. A los 17 años de edad abre un negocio de frutas y a los 18 entra al ejército. De ahí para allá se fue dando a conocer hasta que fue presidente de Cuba y supo aprovechar muy bien su posición política. Ya en los años 50 era la persona más rica de Cuba. Fulgencio, Batista y Sardíbal era propietario de nueve centrales azucareros, dos refinerías, dos destilerías, un banco, tres aerolíneas, una papelera, una contratista, una transportista, una productora de gas, dos moteles, varias emisoras de radio, una televisora, dos periódicos, una revista, una fábrica de materiales de construcción, una naviera, un centro turístico. Era mayor accionista en varias firmas norteamericanas. Su esposa Morte Fernández de Miranda controlaba el 80% de las acciones del Banco Hispano Cubano. También tenía múltiples compañías inmobiliarias y inversiones, como la compañía de fomento Almendares S.A. entre otras. Controlaba la compañía cubana de aviación, la aerolínea Aerobías Q, y era el dueño de la compañía urbanizadora de Varadero, propietaria de varios repartos y negocios como el reparto Caguama. Y si esto fuera poco, también tenía acciones en la Cuban Telephone Company, un apartamento en Nueva York, una mansión en la Florida de más de 5 millones de dólares. Su fortuna ascendía a 300 millones de pesos, que actualmente serían 3.229.789 millones de dólares. En 1959 huyó de Cuba. No lo saben la cantidad de dinero que pudo sacar Batista de Cuba. Algunas fuertes dicen que solamente pudo sacar 100 millones de pesos. Eso, hasta el sol de hoy, no se sabe. No se olviden de suscribirse a mi canal J Sound TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video. El presidente Batista recibe a una comisión de la Cámara de Comercio de la ciudad de Buffalo. A nombre de los visitantes habla el señor Charles Fickner, que agradece las atenciones que les han sido dispensadas. El primer mandatario expone la importancia de esta visita, que estrecha más aún los lazos entre los Estados Unidos y Cuba. La Cámara de Comercio de la Ciudad 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 de la Ci